¡Con ustedes, Mauricio Ramos y Francisco Córdoba! ¡Con ustedes, Mauricio Ramos! Allá en los cañaverales, el negro tumba la masa Allá en los cañaverales, el negro tumba la masa Y al silbar de su machete, se va tumbando la masa Y al silbar de su machete, se va tumbando la masa Tumba la masa, tumba ya 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 Que tumba ya Que tumba ya Que tumba ya Tumba la masa, tumba ya Ya cuando llega la tarde, el negro vuelve a su casa Ya cuando llega la tarde, el negro vuelve a su casa Con unos brazos cansados y con la mirada baja Con unos brazos cansados y con la mirada baja Tumba la masa, tumba ya 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 Tumba la masa, tumba ya